Nosotros habíamos presentado el proyecto de amaizados en la sociedad rural en la exposición anterior. Este año tenemos un pabellón propio donde vamos a desarrollar actividades de distinto tipo relacionadas al maíz. Va a haber distinto tipo de conferencias en un living que llamamos Degranando la Espiga, que sabemos de maíz. Y ahí van a desfilar gente que va a hablar sobre el maíz y la agricultura convencional, que se viene haciendo desde siempre, y cómo mejorar el cultivo. Una cosa más novedosa es todo el tema de los bioinsumos como sustituto de la fertilización mineral. También se va a hablar del mal de Río Cuarto, y también van a estar los estudiantes de nutrición de la Universidad de Mendoza, hablando de las bondades de la nutrición del maíz, porque consumimos poco maíz en forma directa, sino que lo hacemos en forma indirecta, y la mayoría va a exportación, sino va a biotanol. Uno de los aspectos que quiere desarrollar amaizado es a través de fomentar el consumo con platos tradicionales. De hecho, el domingo nosotros tenemos un concurso del alfajor, donde una de las condiciones que lleve el 50% de harina de maíz, un concurso gastronómico donde puede participar el público en general, y la idea es que en el transcurso del tiempo se incorporen a las cartas de los comedores algunas de estas comidas tradicionales que nosotros vemos en el norte, y que, bueno, nos gustaría que estén acá para fomentar el consumo del maíz en forma directa. Y recuérdenos, profesor, cómo surgió este proyecto amaizados, qué características generales tiene. Lo que queremos es que se dé valor agregado en origen, no queremos, digamos, comer el maíz a través de la carne, digamos. Obviamente que somos carnívoros y nos gusta el asado, pero también queremos que, además de las palomitas, y todas esas cosas que se fomente el consumo directo del maíz a través de los platos tradicionales, y también buscar algunos otros usos, digamos, porque, por mencionar uno, en el caso de las sustancias tintorias, por ejemplo, el color rojo, desde un punto de vista químico, elaborado químicamente, es un producto que se va prohibiendo de a poco, para darle color a diversos productos que se venden. Entonces se está buscando tintes naturales, por ejemplo. Y los maíces tienen esa variante de color, porque hay maíces azulados, casi negros, hay maíces rojos. Entonces, tratando de sacar esos carotenos y esas antocianinas, uno podría darle una coloración natural a ya sea una cerveza o cualquier otro alimento conservado. Por lo tanto, ese valor agregado sería también importante poder incorporarlo nosotros acá en Córdoba.